Juguemos el abismo, la sala 12 por supuesto Voy a ir con Nilo, doble anemo, acompañada de Furina Y del otro lado voy a ir con Ketchin, Lumine, Noel y Fischer A ver, ahí Ketchin que es su día Ataque, más 20%, empezamos con Furina Luego aquí vamos con la rotación de Lineth y de Sayu Ahí está Ketchin, muy útil la cajita de Lineth por cierto Para distraer enemigos, o atraerlos a la posición que quieras Ahí gastamos la infusión de hidro de Nilo Entra Furina y empezamos la rotación de nuevo Habría de elemental Ahí, elemental definitiva de Lineth Sayu otra vez elemental A ver esa definitiva Por ahí fallando críticos, pero no importa A ver aquí, atentos a cuando sale la última oleada Voy a juntarlos un poquito con la constelación 1 de Lineth Ahí está Estuvo cerca de quitarme a Furina Una definitiva y nos acomodamos Para golpear a los 3 De esta forma A ver, recibimos el ataque, no importa Tenemos bastante vida Entra Higburina De nuevo ¿Qué te pasa Lineth? A ver ahí Sayu Esparciendo a Nemo Y aplicando sombra verde para la habilidad definitiva de Nilo 8-19 A ver, segunda mitad Comenzamos con una elemental de Lumine A ver, que tarda ahí Bastante en salir el jefe Ha perdido Si ha perdido la reacción Tengo que romper esto A ver, ahí está ¿Dónde estás? Aquí Comienza La fiesta De esta reacción De intensificación Ahí, elemental Tiramos cargados de Kichin A ver Creo que lo puedo derribar Antes de que desaparezca otra vez Ahí, ahí es aparte Solo no hay que perder la reacción Ahí está Voy a tirar la definitiva Porque si no, no llegamos A ver, vamos a la sala 12-2 Empezamos con Furina Por supuesto Aquí las rueditas hacen La carrerita Ahí está Los otros robots Nos siguen Así que Aquí le pegamos A los cuatro Con la definitiva De Nilo A ver, esta rueda Que se mueve bastante Entra aquí El del escudo Y la bailarina Que son bastante molestos Más la bailarina A ver A ver Linet Entramos aquí Con Sayu 42.000 Parece que resiste Hidro, ¿no? La La hora no lo sé La bailarina De Hidro Quiero pensar que sí A ver, ahí Igual repetimos Rotación Me guardo las definitivas De Linet Y de Sayu A ver Empezamos La cajita Para distraer A los enemigos Entra Furina Aquí Sayu Haciendo sus cositas Ahí he corrido Un poquito Para el centro Para pegarle A los tras Y gastamos La infusión De Hidro A ver Hace falta Otra vez Entrar con Furina Ya no me tiro Las definitivas Porque Podemos entrar Con toda la energía A la sala Dos atrás Igual Ha estado Un poco Justito Tenemos El segundo Equipo Tenemos Fischel Kechin Me tiro la escuda Porque Empieza a dar Esos Cabezazos Y te puede interrumpir A ver Ahí con las rotaciones Espameamos Cargados Con Kechin Igual Cargado 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 A ver Hace falta Regresar Con Lumine Escudito Para que no Nos interrumpan Así Ignoramos Por completo Los ataques Y nos Concentramos En Atacar Ha quedado Lejos Parece Elemental Por ahí Kechin Se ha llevado Un rasguño 7-15 Justito Vamos A la dos Atrás He agarrado La tarjetita De en medio Vamos Ahí Con Sayu Igual La misma Rota De esa Forma Sayu Lleva El arma De la forja De Inazuma Que me parece Demasiado Buena A ver Esta furina Con sabiduría Definitiva La han mandado Volar Muy lejos Lo da aquí Sayu A ver Ahí Con la luna De agua Tengo que irme Una orillita Para traer Al otro Heraldo Que está Más lejos Así ahorro Bastante Tiempo Ahí está Definitiva De furina Entra Line Elemental Definitiva Entra Sayu Y repite Su elemental Que además Cada vez Que lo hace No os cura Claro Siempre Cuando esperes Un poquito A ver Ahí está Milo Urina No le he calculado Bien ahí Me han mandado A volar A ver Sayu Me tiro La definitiva De Linette También Milo Que ahora Voy a dejar La rueda De agua Y voy a regresar Con Sayu Para girar Ahí está Bastante simple La especialidad Es Sayu Última parte Empezamos Con una elemental A ver Aquí el escudito Ahí esquivamos De manera Profesional Con Keqing Esos ataques Tengo justito El tiempo En esta parte Bien ahí Elemental Mi Noel Lleva una copa De Geo Para cuando rompan El escudo Meta un golpecito De De Geo A ver Elemental Que ese escudo Hace daño Cuando lo creas Y cuando Se rompe Con la constelación 4 Dentro de Noel Que sea De cuando se rompe Hace como unos Yo que sé 10.000 Pero tiene que estar Cerquita Igual No hace un poco De daño A ver Ahí entra Lumine Aquí entra Keqing Que dice que es su día Y hoy No va a Ser derrotada Como se mueven No se pueden quedar Quietos Voy a curar un poco Con Noel A Keqing Por si me rompen El escudo Que no me la quiten Mira No ha sido necesario Ahí está Nilo Con la habilidad Definitiva Su arma Por supuesto 2 y 2 De hidro Llevo reloj Recarga A ver Aquí tenemos Sayu Constelación 6 Sombra verde Gatsuragi Que como digo Es buenísima Emblema del destino En Linet Constelación 2 Furina Que ya le toca Corona El lunes 200 recarga 206 206 Y aquí Lo del reloj Nada más 51.8 Entra el equipo De Keqing A ver Cortador de Jade 4 furia del trono Constelación 0 Que me sale Nunca me sale Ni Mona Ni Keqing Ahí está Luz lunar de Shifos Buenísima arma Sombra blanca Ahí está Noel Constelación 5 Y Fischel Con compañía dorada 4 piezas Alas celestiales Y aquí dejo Las stats Ahí está 57.96 De Noel Probabilidad Daño crítico